En la puntada de la lengua Es que lo tengo en la puntada de la lengua Es que lo tengo en la puntada de la lengua En la puntada de la lengua Tanto en el caso de Pedro Alviso Campos Como en el caso de Luis Muñoz Marín Son dos políticos que aunque El último murió en el 80 Hace 30 años Todavía sus figuras generan controversia Son dos iconos Políticos pero más que eso son líderes Ambas son figuras que merecen Un estudio a fondo Crítico sobre su impacto en la historia Política de este país Puerto Riqueños Voy a izar Cuando termine Mis palabras La bandera del Pueblo de Puerto Rico Bueno, Luis Muñoz Marín Yo sé que tiene fundado un parque Por el área de Puerto Nuevo No sé mucho de él Sé que tiene que ver una gran parte Con nosotros en Puerto Rico Uno de los mejores gobernadores Que tuvo Puerto Rico Fue Muñoz Marín Pedro Alviso Campos Para mí es la figura más grande Más noble Y más sacrificada En la lucha por la libertad De este pueblo Para mí Luis Muñoz Marín Es el padre de nuestra patria Brindó a nosotros los puertorriqueños Confianza en nosotros mismos Nos ayudó a ponernos de pie Y a llevar a cabo el trabajo Que teníamos que llevar a cabo Para salir de la pobreza que estábamos Un hombre con muchos defectos Con muchas virtudes Un extraordinario líder político Quizás el más carismático Que hemos tenido en el siglo XX Pedro Alviso Campos Es el fundador Primero del independentismo moderno En Puerto Rico Simboliza lo mejor de Puerto Rico Lo más valiente Lo más heroico Lo más constante Lo más sufrido Aquí nadie tiene derecho A ejercer ninguna autoridad Que no emare directamente De Puerto Rico Y los yanquis no quieren Que Puerto Rico se constituya En una nación libre Soberano independiente Si hasta tanto Puerto Rico No sea libre Soberano independiente Y confiar la autoridad A alguien Nadie tiene ninguna autoridad En Puerto Rico En Puerto Rico Como nos dice el licenciado Juan Maribras Las figuras de Pedro Alviso Campos Y Luis Muñoz Marín Representan dos pensamientos Políticos bastante diferentes En relación a la vida Nacional puertorriqueña Pero tienen en común Una cosa Y es que no hay En Puerto Rico Dos personajes Personajes más representativos De la psiquis colectiva Del pueblo puertorriqueño Hoy En la punta de la lengua Presentamos las ideas políticas De ambos patriotas Las coincidencias La coyuntura histórica En que se enmarcan El legado Y la huella Que ambas figuras representan Y han representado Para nuestro pueblo Ellos vivieron otra época Otro momento Otras circunstancias Completamente distintas Ahora Completamente distintas El marco jurídico Ha cambiado Del marco internacional Si eran los dos Y esto es importante Los dos eran personas Insobornables Mirar esto Como dos figuras Antagónicas Pues si Evidentemente Se manifiestan De manera antagónica Pero detrás De cada uno De estos dos Señores Hay una preocupación Genuina por el país En el caso de Albizu Ocurre Que la documentación Es finita Es poca Es débil La documentación Confiable Porque hay mucho Mucho mito Mucha leyenda Y bastante inventos Antes del 30 No, muy poco Se ha escrito No hay realmente El conocimiento Ese histórico De por qué Ese periodo Es tan importante Porque Lo que él va a hacer En ese periodo Es definir Lo que posteriormente Va a ocurrir Después de los años 30 En el caso De Muñoz Marín Ocurre todo lo contrario La documentación Es abrumadora El problema Que tienen Investigadores Como establecer Unos criterios De selección Razonable Y razonada En el caso de Albizu Seguir buscando Seguir investigando Seguir preguntando A ver Qué material nuevo Se consigue Durante la guerra Hispanoamericana El 25 de julio De 1898 Las tropas norteamericanas Invaden a Puerto Rico De esta forma Comienza nuestra relación Con los Estados Unidos De América La población Alcanzaba El millón De personas Y los niveles De pobreza Y analfabetismo Representaban Casi el 80% De los puertorriqueños Este es el contexto Básico En que Se inician En la vida La vida biográfica Nuestras dos grandes figuras Independientemente De la polémica Que hubo En cuanto al año De nacimiento De Albizu Para mí Está claro Y documentado Ampliamente Que fue en septiembre De 1891 Y Muñoz El 18 de febrero De 1898 Por lo tanto Van a estar impactados Necesariamente Por ese choque Cultural Importantísimo Multifacético Que ocurre En las primeras décadas Albizu Nació en Ponce Era hijo Ilegítimo De una Señora Que trabajaba Como criada Cocinera En casa De un señor Blanco Casado Tenía muchas cosas Desde el punto de vista Social En contra Muchos estigmas Pobre Mulato A pesar de esas Contrariedades Pudo Gracias a la educación Y obviamente La inteligencia Que tenía Desarrollarse Y salir Por encima De esa Vamos a decir Esa circunstancia Siempre fue Un estudiante Formal Siguió Una línea De estudios Completa Articulada Precisa Disciplinada Hasta el punto Que cuando se graduó De la escuela Superior De Ponce En junio De 1912 Pues ya tenía Trazado un plan De estudios En los Estados Unidos Y va a estudiar Con una beca Para convertirse En ingeniero Agrónomo Muñoz No nace De una cuna rica Pero tampoco pobre Nace En una sociedad De literatos De periodistas De poetas De políticos Estaba luchando En sus estudios Muy irregulares Muy irregulares Un maestro aquí Otro maestro privado allá Indisciplinado aquí El padre Cuando accede A la comisaría Residente en Washington En 1910 1911 Se lo lleva A Washington Y ahí empieza A hacer estudios Preparatorios En la Georgetown Preparatory School Para estudiar leyes Supuestamente El muchacho Sigue con esa tendencia A la irregularidad En sus estudios Nunca terminó Ningún grado Ninguno Y a él le gustaba Pues la música El piano Los deportes El teatro La literatura en general Y se fugaba Se fugaba para Nueva York A ver teatro A hacer poesía Y a conocer gente Por allá Gente importantísima Por allá En el caso de Alviso Se le recomendó Y se le admitió Como estudiante En Harvard Se somete a la disciplina Del estudio Y del estudio Dentro del contexto De la pobreza Que se caracterizó Porque mientras Era estudiante Tenía que Limpiar patio Trabajó También como Intérprete Regresa en el 18 Con motivo de la guerra La primera guerra mundial Pedro Alviso Campos Se ofrece como voluntario En el ejército De los Estados Unidos Como se ofrecieron Como voluntarios Cientos de miles De estudiantes universitarios Y llega a Puerto Rico En el 18 Y ayuda a fundar Puerto Rican Guard En la playa de Ponce Eventualmente Eventualmente Regresa a terminar Sus estudios En Harvard Muñoz regresa En el 20 Alviso regresa En el 21 Sin conocerse Llevan vidas paralelas ¿Qué les pasó Por allá? ¿Qué traen En su intelecto En su mente En su espíritu En sus sensibilidades? Don Pedro Alviso Campos Cuando está estudiando En Harvard Entra en contacto Con el movimiento Nacionalista irlandés Con el Sinn Féin Que es el partido Político electoral Que funda El ejército Republicano irlandés Partido Que lucha Por la independencia Total De Irlanda De su metrópoli Gran Bretaña Y que utiliza Para combatir El colonialismo británico La lucha armada Y que también Utiliza La afirmación nacional Y como parte De esa afirmación nacional Las creencias religiosas Católicas Mientras tanto Muñoz Marín Escribe sus primeros Artículos periodísticos En 1915 A los 17 años Y sus primeros poemas Y sus primeras Piezas literarias Significativas En el 17 Y en el 18 Funda revistas Por ahí va su mundo Y comienza a tener Sueños Deliberador De la gente pobre La poesía De Muñoz Desde el principio Va a A contener El sueño Deliberador De los pobres De los miserables De los andrajosos En el caso De Muñoz Marín Desde Estados Unidos Él es socialista Y lo que se le parece A socialismo En Puerto Rico Es el llamado Partido socialista De Santiago Iglesias Pantín Era un partido Adverso Al partido unionista Unión de Puerto Rico Que había creado Su padre Y que don Antonio R. Barceló Presidía en ese momento De hecho Barceló impide Que lo critiquen Mucho Muñoz Marín Por hacer eso Por el legado Personal que tenía A pesar de que ¿Cómo es posible Que el hijo De Muñoz Rivera Este en otro partido Que no sea el que Fundó su padre? Pero es una incursión breve En el partido socialista Por una razón muy sencilla Porque el partido socialista No tenía un ideal De estatus político No representaba Un discurso Dentro de la división Independentista Asimilista Sino que era un partido Que se había fundado Para atender La circunstancia Del obrero puertorriqueño La calidad Y las condiciones De vida Y ese primer Atisbo político Es lo que lo seduce Inmediatamente El joven Muñoz Se convierte En la estrella Del partido socialista Es sin duda alguna El mejor El mejor orador El que más imaginación Política tiene En la campaña Y desde ahí Es que Muñoz Empieza a inventar Nuevas maneras De hacer campañas Políticas En Puerto Rico Ejemplo El partido Lo llevaba A dar una conferencia Política En un cine Cualquiera En cualquier pueblo Y decía Yo voy a probar aquí Que la película Que se va a proyectar Es un reflejo De la explotación Capitalista A los obreros Cuando termine la película Se la voy a demostrar A ustedes Y háganme preguntas Pues él empezaba Introduciendo Sus ingredientes nuevos En una ocasión En esa campaña Del 20 En Río Grande Ante un grupo De jíbaros Por allí Empieza a hablarles Que hable Que hable Que hable Que hable Muñoz Y empieza a decir Un montón de disparates La luna resplandeciente Y la belleza La plácida de la luna Y el día que llegará Y lo dice Una sarta De disparates Preciosos Pero disparates Y la gente Empieza a aplaudir Que bonita Que pico de oro Fantástico Y él dice Pero por qué Ustedes me aplauden Por qué me aplauden Esos disparates Ustedes entendieron Algo de lo que yo dije De eso se trata Esos son los políticos Que año tras año Los engañan Le dicen cosas bonitas Y promesas Y no pasa nada Es decir A quién se le ocurriría hoy A qué político Se le ocurriría hoy Hacer política De esa manera Y es la primera vez Que Luis Muñoz Marín Camina por toda la isla Conociendo la pobreza De los miserables De Puerto Rico Una etapa Realmente De un fanatismo Elemental Marxista Del cual sale Rápidamente Hacia el 1922 Según lo expresan Una famosa carta Que yo encontré Y publiqué En mi libro Sobre su juventud Música Música Don Pedro Albizu Campos Y Luis Muñoz Marín Han sido fuente De inspiración Y de investigación Para muchos De nuestros artistas Dramaturgos Intelectuales Y escritores Que han tomado Como referente Sus grandes Aciertos Y desaciertos Para plasmar A través del arte Una mirada Crítica Y apasionada Que ha llevado A muchos A pensar Que aún No han sido Evaluadas Con justicia Y verdad Sus aportaciones Ya que O son juzgados Despiadadamente O glorificados Pedro Albizu Campos Es una figura Es un ícono Fue un político Y un líder Que se traduce Un poco más A mi entender A la población Como ese enter Que le dio la fuerza Que le dio un poco De vitalidad Luchó por la libertad De nuestro pueblo Para tener Nuestras propias bases Y poder sustentarnos En nuestro propio crecimiento Muñoz era un político Muy buen político Y los políticos Buscan el poder No era un ideólogo No era un idealista El cambio más radical En la historia De Puerto Rico Es el de Luis Muñoz Mariano Él transforma a la gente Y la gente Lo transforma a él Es una lección Para los puertorriqueños De que los políticos Pueden cambiar De que no todos Los políticos Son iguales Recordando a Dalviso Campos Su consigna principal Era La patria Es valor Y sacrificio Y si algo Demostró Un hombre Que pudo haber tenido Todas las cositas Con que nos chantajean En esta sociedad Genunció a todo Para dedicarse A su pueblo Por la satisfacción Que uno siente De luchar por lo que Uno cree que es justo Alviso regresa En el 21 Está muy ocupado Estudiando Para completar La reválida Resolviendo problemas De la pobreza Poniendo una oficina Y se inicia En política En el Partido Unión El Partido Unión Tiene La independencia Como parte De su programa Político El Partido Unión Poco a poco Va convirtiéndose Más y más En un partido De la colonia Y tranza Con el Partido Republicano En el 1924 En lo que se llama La Alianza De Puerto Rico En algo que Curiosamente Llaman ellos El Estado Libre Asociado Y ahí Don Pedro Sale del Partido Unión E ingresa A este pequeño Partido Que es el Partido Nacionalista Un grupo De intelectuales Mayormente Del área Metropolitana Deciden fundar El Partido Nacionalista Y Organizarse En defensa De la nacionalidad Para Distinguirse De Los otros Partidos Que Más bien Estaban Interesados En administrar El Gobierno Colonial Es un pequeño Partido Más de carácter Intelectual Que de carácter De masa Alviso Vágil A Ponce No se queda En San Juan Por eso Alviso Va a estar En Ponce Tratando De aglutinar O atraer Al partido Y a sus ideas A dos grupos Que son los grupos De agricultores Y pequeños Comerciantes Y Alviso Es quien Realmente Lo convierte En un partido En un partido Político Y durante Esos años Alviso Va de alguna Manera Radicalizando Su visión Según Va ganando En comprensión De cuál Es la verdadera Naturaleza De la relación Entre Puerto Rico Y los Estados Unidos Y cuáles son Las maneras Que Puerto Rico Va a tener Para tratar De enfrentar Su problema Su problema Colonial Don Pedro Es enviado Por el partido Nacionalista Luego del 1924 A una gira Por la América Latina Y ahí está Del 1927 Al 1930 Cuando regresa A Puerto Rico Ya está Plenamente Formado Don Pedro Con respecto A su conciencia Latinoamericana Con respecto Al carácter Antiimperialista De su prédica La consigna Principal Del nacionalismo Durante la vida De Don Pedro Era El nacionalismo Es la patria Organizada Para el rescate De su soberanía El deber De desarrollar Al máximo La nacionalidad La identidad Propia Es casi Una obligación De carácter Ético E histórico Y entonces Alviso Ya su prestigio Es tan alto Que no tiene Dificultad alguna En advenir A la presidencia Del partido Si mal no recuerdo En mayo De 1930 En una asamblea En el Ateneo Durante dos años Entre 1930 Y 1932 Logra organizar Cerca de 40 Juntas municipales A través De lo largo Y lo ancho De Puerto Rico Donde Los nacionalistas Se dedicaban A formar Líderes Porque los nacionalistas Envisionaban Su partido Como un partido Organizador De la República De Puerto Rico Y entonces Don Pedro Alviso Campos Ve en el modelo Irlandés Una forma De organizar Al pueblo Puerto riqueño Se transforma La asociación De jóvenes Del partido En los cadetes De la República Mucha gente No puede entender Como fueron enemigos Posteriormente Que Muñoz Y Alviso Hayan sido amigos Personales Muñoz Conoció Alviso Por primera vez Cuando era Director De la democracia Y en el proceso Del imperialismo En Puerto Rico El próximo capítulo Que menciona Muñoz Sobre esa relación Un día Está comiendo En el Hotel Palace Y ve que Entra Alviso Campos Y Muñoz Invita Alviso A su mesa Y allí Empiezan a manifestarse Tanto las ideas Que tienen en común Como las diferencias Metodológicas ¿Eh? Pues No hay duda Que ambos eran Independentistas Y la soberanía Era lo importante Y hay que acabar Con el imperialismo No solamente Porque es imperialismo Sino por el abuso Y la miseria En que tiene A las masas humanas Pero dice Muñoz Que en esa conversación Alviso le dijo Lo que hay que hacer Es matar Al administrador De la guánica central Muñoz le dice No Primero matar es malo Y segundo Si tu matas Al administrador De la guánica central No has hecho nada Pues te ponen otro Ponen otro No has logrado Que el sistema cambie Pero ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es Que ya en la mente De Alviso Tan temprano Como por ahí En 25 26 Estaba merodeando La metodología radical Del enfrentamiento directo Y entremos entonces A comienzos De la década De los 30 En que Alviso Todavía cree En las posibilidades Del voto Muñoz llega en el 31 Se encuentra involucrado En la política ¿Qué hago? ¿A qué partido me uno? ¿Al partido republicano? Pues obviamente no ¿Al partido nacionalista? Bueno Tengo un gran amigo ahí Somos independentistas Pero es un partido pequeño Yo quiero lanzarme a un partido Que tenga tradición Masiva de votos Como es el partido unionista Que en ese momento Se estaba convirtiendo En el partido liberal A cuya transformación Muñoz Ayuda muchísimo Entonces Muñoz Se va a convertir En la década De los 30 En el principal Independentista Del partido liberal Defensor De los nacionalistas Sale Loco De contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad La gran depresión económica De la década Del 30 Colapsó la economía Azucarera En Puerto Rico La industria De la caña Era la fuente Principal de ingreso De la economía Del país Por lo que Este gran debacle Mundial Sumiría aún más Al país En la desesperanza La pobreza Y el sufrimiento Estamos hablando De una expectativa De vida Del puertorriqueño De 46 años Sin acceso A ningún tipo De cuidado De salud Sin acceso A ningún tipo De proyecto educativo Se recrudece La pobreza Y aparece La miseria Extrema Dentro de ese Contexto Pues Muñoz Se postula Al Senado Y Alviso También En las elecciones De 1935 Y sabemos Porque tenemos Prueba De que Muñoz Visitó Alviso En su casa En la casa De Alviso En Barrio Obrero Y allí conversaron Sobre las posibilidades Entonces Muñoz decide Votar por Alviso Votaré Por Alviso Y por el Partido Liberal Dice Eso es conocido Salió en la primera plana Pero Muñoz Salió electo Senador por la minoría Del Partido Liberal Y Alviso Campos No salió electo Es la última desilusión ¿Verdad? De Alviso El último intento De Alviso Y su agrupación De ir a unas elecciones Para Alviso La violencia El uso de la violencia La lucha armada Por así decirlo No fue nunca Primera opción Porque a don Pedro Lo tienen como que Era un ser No, no La violencia Del amor La violencia De don Pedro Alviso Campos Y la rabia De don Pedro Alviso Campos Es del que ama Y tú sufres Y te das rabia Cuando alguien Abusa de aquellos Que tú amas Y si le amenaza Su vida Voy a combatirle Con lo que tenga En la mano Ese es mi derecho De defender Mis seres amados Y ajustó Su metodología Al momento En que se estaba viviendo En aquel entonces No había ninguna otra salida Y don Pedro Alviso Campos Acudió a la acción directa Y Muñoz Marín Jugó un papel Importantísimo En ese cuatrienio En el que Había ya Obtenido En su vida En Washington Y sus relaciones En Washington Unos accesos Especialmente A gente Del círculo Íntimo De Eleanor Roosevelt Y ese acceso Va a lograr Que Muñoz Juegue un papel Interesante De interlocutor De Puerto Rico Con la administración Roosevelt Que se está inaugurando En ese cuatrienio En medio de la Gran depresión Por otro lado La puesta en marcha Del New Deal O Nuevo Trato Que a mi entender Le abrió mucho Los ojos A Muñoz Marín Porque Muñoz Vio en el Nuevo Trato En esa serie De iniciativas Gubernamentales Originales Del presidente Franklin Donald Roosevelt La oportunidad De implantarlo En Puerto Rico Y ayudar a sacar A Puerto Rico De lo que era Realmente Una situación Trágica Entonces Llegan a Puerto Rico Un sinnúmero De ayudas económicas Pero A la misma vez Roosevelt Necesita A una persona Con la sensibilidad De la generación De Muñoz Marín Para tratar De alguna manera De establecer Bases militares Y va a ganar Y va a ganar Tanta ascendencia Que es a él Y al movimiento Liberal A quien Washington Va a consultar Para nombramientos Para asignación De fondos Para la creación De las primeras Agencias Bajo el programa De reconstrucción Económica Y esa ascendencia Le va a ganar Directo contra el imperio Y esa ascendencia Primer gobernador Erecto para el pueblo Y es porque creó El Partido Popular Democrático Es el posibilista De la política Puerto Riqueña Su balance fue A favor De los seres humanos A favor De sus necesidades A favor De su Puerto Riqueñidad A favor De su capacidad De valerse Por sí mismo Bueno Para mí El señor Pedro Abisubcampo Ha sido la persona Más inteligente Que ha dado Este país Una persona Perseguida Por lo que pensaba Porque luchaba Por lo que creía Yo lo conocí Personalmente En el verano Del 48 Cuando él fue a vivir A Ayuya Al barrio Coahuila Él había venido De la prisión Y para mí Fue una sorpresa Increíble Pero Eso no es lo grande Sino que yo voy a darle La mano Y don Pedro No me la da Sino que me da Un abrazo Y ese Ese era el don Pedro Ese era el ser humano Ese era El viejo Como nosotros Lo llamábamos El ser Que Que nos trajo Luz a aquel barrio Que lo amamos Amamos Como si fuera Nuestro padre Este Y cuando se fue Quedamos en soledad Nosotros Los nacionalistas No estamos Ansiosos Del derramamiento De sangre Pero si para Lograr la paz Es necesario El derramamiento De la sangre Lo hay Sin que tengamos Que arrepentir Bueno Esa cosmovisión De don Pedro Elviso Campos Iba a todos Los aspectos De la vida Uno de esos aspectos Era la teoría De que la presencia De los norteamericanos En Puerto Rico Era una presencia Además de Inmoral Ilegal Y por lo tanto Cuando él acude A la teoría De que el tratado De París Es nulo A Vinicio Porque España No podía ceder Una soberanía Que no tenía Sobre Puerto Rico Lo hace Engarzado En una cosmovisión Eso justifica La acción directa Él entendía Que Puerto Rico Era un país Ocupado militarmente Por el gobierno De Estados Unidos Eso coincide ¿Verdad? Con la presencia En Puerto Rico De una serie De figuras Nombradas por Estados Unidos Que tenían Vamos a decir Una misión De poner orden Mano dura ¿Verdad? Me refiero sobre todo A Blanton Winship General del ejército Norteamericano Retirado Que llega aquí Como gobernador En un momento En que hay una inquietud Zozobra social Y entonces Viene con una mentalidad De imponer orden A comodo lugar Y eso va a dar lugar Pues a una serie De enfrentamientos ¿No? Entre miembros Del Partido Socialista Y la fuerza Gubernamentales En el 1935 Ante una huelga Universitaria La policía Dirigida por el Coronel Francis Rix Asesinó A cuatro jóvenes Universitarios Identificados Con el Partido Nacionalista El nacionalismo Entiende Que Ellos Se han convertido En el ejército Que va a defender Al pueblo Puerto Riqueño E inician Lo que sería Su Campaña Militar Esto provocó Que en 1936 Los jóvenes Nacionalistas Irán Rosado Y Elías Biosham Ejecutaran Al coronel Rix En una respuesta A la llamada Masacre De Río Piedras Estos Fueron Pero nada Eso puede evitar Que Alviso Y a sus siete Compañeros Lo manden A Atlanta Hasta junio Del 43 En respuesta Al encarcelamiento De los líderes Nacionalistas La Junta Nacionalista Decide hacer Un desfile Pacífico El 21 De marzo De 1936 En la ciudad De Ponce La policía Insular Acorraló A los manifestantes Asesinó A más De 15 Personas Y resultaron Más de 200 Personas Heridas En lo que se conoce Como la masacre De Ponce El evento Más sangriento De represión De la historia Puerto Riqueña Contemporánea Mi padre Y mi madre Fueron a Ponce Y fueron sobrevivientes De la masacre De Ponce Mi mamá Había ido Vestida de blanco Y regresó Vestida de rojo Porque para salvarse Tuvo que arrastrarse Por encima De los cadetes Que ya habían sido Asesinados Y ese fue un impacto Para mí Pero ahí es que yo tomo Conciencia real De que teníamos Un enemigo Y eso fue generando Un espiral De violencia Y represión Entre el nacionalismo Y el régimen Colonial Que había Ordenado Que se vigilara Y se persiguiera A todo aquel Puerto Riqueño Que tuviera Una bandera De Puerto Rico El proyecto El proyecto Tidings De 1936 Es el resultado Del asesinato De Rix Ahí Y en represalia Tidings Presenta un proyecto Para darle La independencia A Puerto Rico Imponiéndole Las tarifas Aduaneras Inmediatamente A los dos años Lo cual ahogaría La economía De Puerto Rico Que era un poco La amenaza Implícita De los americanos Hacia Puerto Rico Si Puerto Rico Se independiza Queda aislado Económicamente Y se hunde En el Caribe Cuando llega Ese proyecto Que toma por sorpresa Al liderato local Se dan unas reacciones Interesantísimas Martínez Nadal Dice que deben votar Por la independencia Se hacen el referéndum Barceló dice La famosa frase La independencia Aunque nos muramos De hambre Y entonces Muñoz Cuando viene El proyecto Tidings Dice No, independencia Con hambre No Reta esa visión De don Antonio R. Barceló Y dice No, no puede ser Porque la independencia No es para castigar La gente Alviso tenía Confianza En que el pueblo Puertorriqueño Sabría usar bien Los instrumentos De la libertad No podemos hablar De un plan En el sentido De un manual ¿Verdad? Pero si Los nacionalistas Tenían absolutamente Claro Que es que La independencia Supone Un conjunto De herramientas Y de instrumentos Que permiten A un país Desarrollarse Social y económicamente Esos instrumentos Se pueden usar bien O se pueden usar mal Así que por lo tanto La idea de la transición A un régimen De independencia Era visto como Que Puerto Rico Adquiría la libertad De poder comerciar Con el resto De la humanidad De poder comprar Productos más baratos Fuera De poder explorar Otros mercados De exportación De no tener Que estar Limitado Por la barrera Aduanera Y tarifaria De los Estados Unidos Muñoz Muñoz Entonces busca Que radique Un proyecto En el Congreso Y entiende Que si el Partido Liberal Va a las elecciones Del 36 Con esa tesis De la independencia Aunque nos muramos De hambre Va a ser Derrotado Apabullantemente Y propone Algo Que nos puede sonar Verdaderamente Absurdo Y es que No vaya a las elecciones Y lo hacen Responsable De la derrota Del Partido Liberal Y lo expulsan Del Partido Liberal Junto a un grupo De puertorriqueños Que se van con él Entre el 38 Y el 48 El nacionalismo Se va a ver Obligado A recurrir Al exilio Al clandestinaje Va a tener Que migrar Hacia los Estados Unidos Don Pedro Va a permanecer Preso Durante esos 10 años Va a ser Torturado En un tiempo Se decía Que los nacionalistas Teníamos un pie En el cementerio Y el otro pie En la cárcel Pero no estábamos muertos En ese momento Es que El Partido Popular Democrático Y Don Luis Muñoz Marín Emergen Como figuras claves Si uno se ubica Desde la perspectiva Interpretativa Del propio Muñoz Básicamente lo que dice Es que El Partido Popular Es la culminación De la historia De la explotación De lo que estaba pasando En el siglo XX Y que Lo que ha pasado Con el Partido Popular Es que se le da Una voz A los miserables Por primera vez Y ahí se da Otra política Totalmente radical En Puerto Rico Y es que Él va a visitar Todos los barrios En Puerto Rico Hablando con la gente Y escuchándolo Y es La revolución política En Puerto Rico No es por lo que dice Sino de donde viene Lo que dice Y él empieza a verse Un rol diferente La voz de los que no tienen voz La sabiduría De los desposeídos Era tierra fértil Ese ambiente Para que sucediera Lo que sucedió Un movimiento político Que decide Hablarle A las necesidades De la gente Versus El discurso De la dignidad Y de La independencia política O de las bondades De la anexión política Pues Era evidente Que políticamente hablando No había competencia Muñoz Idea El término Acuña la frase El status No está en issue No hablemos De independencia ahora Vamos a Aprovechar El gobierno Para Traer los cambios Reformas Cambiar Todo el sistema Económico Acabar con la tifunda Azucarero Crear todas estas nuevas Corporaciones públicas Que quizás ahora La gente se queja de ellas Pero en el momento Fue un paso de avance La segunda guerra mundial Es vital Porque Puerto Rico Se convierte En un Cinturón de seguridad Para los Estados Unidos Los artífices De la visión de la guerra Ven a Puerto Rico Como este único Enclave militar Donde pueden Desarrollar O hasta cierto punto Detener La expansión De Alemania En el momento De 1940 En el momento De la guerra Donde los Estados Unidos Más necesitaba De Puerto Rico Un líder nacionalista Quizás hubiese llegado A un arreglo Temporero Con los americanos Pero a base De la exigencia De la guerra 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 Muñoz nunca se atrevió A hacer eso Y cuando digo No se atrevió No lo quiero remitir Meramente a un problema De valor personal No se atrevió Porque en el fondo Muñoz pensaba Que eso era Una deslealtad Con los Estados Unidos Mi pueblo De Puerto Rico Está luchando Esta guerra En defensa De los principios De la democracia Con la cooperación Entera Del presidente Roosevelt Y del gran pueblo De los Estados Unidos Muñoz se dio cuenta De que En Estados Unidos No había La más mínima Intención De hacer nada Con Puerto Rico Que no fuera Mantenerla Como una base militar Terreno Fértil Para sus inversiones También en el campo Corporativo Pero principalmente Jugando un papel Estratégico Y militar En lo que era El interés De los Estados Unidos En la cuenca del Caribe Y en el resto Del continente Sudamericano ¿Quién se condolerá De mi amor? De Muñoz Maripa Trajo unos cambios A Puerto Rico De los cuales Todavía hoy en día Estamos debatiendo Al respecto Es un legado No solamente Para su país Sino también Un legado educativo A la política Don Pedro Rescata Los valores Más preciados De nuestra nacionalidad Y le infunde A los puertorriqueños El respeto propio La dignidad De nuestra nación Una vez me preguntaron En Radio Habana Que yo sentía Cuando yo estaba Al lado De Alviso Campo Y yo les contesté Deseos de combatir Y él Nos enseñó Con su vida No con su palabra No con su palabra solo Y muchas veces Lo oí hablar Con su vida Nos dio esa autoestima De que tú eres un ser Que merece ser libre En el 1947 Regresa Pedro Alviso Campos A Puerto Rico Luego de 10 años De encarcelamientos En las cárceles federales Acusado De sedición Y ha decidido Que Que es el momento De actuar Y no de hablar Eso es lo primero Que dice Cuando regresa Porque Alviso Viene con la campaña Directa Esto es un lacayo Del imperialismo No creemos en las elecciones Hay que enfrentarlos Directamente Y como se castiga El atentado De esclavizar Una nacionalidad Como Se castiga Con el sable Con el lápiz Con el cañón Con la pistola Con todas las armas Con piedras Con palos Con machetes Con todo lo que el hombre Disponga Para emanciparse Y que se deje Muñoz De hablar De elecciones libres Que si sigue hablando De estas cosas Lo vamos a parar Muñoz en un discurso Radial en Caguas Le contesta Un discurso largo Y yo no sé Que dice este señor Que me va a parar Que querrá decir Con eso Por los votos No será Porque no creen En los votos Será matándome Yo no sé Si será eso Pero si ocurre El pueblo Sabrá Que ocurrió Le contesta Si O sea El choque Es patente Claro Explícito Muñoz Marín Al tomar posesión Con juramento Prestado Él Y su gente Juraron Fidelidad Al pueblo De Puerto Rico No Fidelidad A la constitución Y a las leyes De los estados Unidos En 1948 Muñoz Marín Se convierte En el primer gobernador Electo por los puertorriqueños Sus proyectos De desarrollo económico Y justicia social Marcarían el derrotero De toda su obra pública Muñoz Una vez Obtiene el poder Tiene que transformar El discurso En realidad Echó a andar Un movimiento De reforma social Y económica En el país Que cambió Radicalmente La circunstancia Del Puerto Rico De entonces El gobierno Del Partido Popular Marcó el inicio De un periodo De afirmación Cultural Puerto Riqueñista En el 1947 Se adoptó El español Como el idioma Oficial De las escuelas Públicas Del país La universidad El instituto De cultura Puerto Riqueña Y el departamento De instrucción Pública Asumieron un papel Protagónico Como promotores De la cultura La división De educación A la comunidad Del departamento De instrucción Pública Jugó un papel Legendario En ese sentido Con artistas Y escritores De la talla De René Marqués Pedro Juan Soto Rafael Tufiño Y Lorenzo Mar La Dibetco Desarrolló Obras de teatro Películas Afiches Documentales Y otros materiales Asequibles A las masas E inspirados En la cultura Popular El programa Cultural De los populares Se concentró En dos frentes La educación Y la promoción Cultural La educación Nunca había recibido Tanta atención De parte del gobierno En toda la historia De la isla Para 1965 Cerca de una tercera parte Del presupuesto estatal Era destinado A la educación Se expandió La expectativa De vida Del puertorriqueño De 46 años A 72 Años En el 68 Muñoz Vio La necesidad Humana Su gran sentido De justicia De equidad Fue el que lo llevó A él En un momento dado A ir más allá De lo que eran Sus creencias ideológicas Su deseo De independencia Para Puerto Rico Para entender Que había un problema Más inmediato Que ese problema Humano Esa situación humana Era más importante Que cualquier otra cosa Al nacionalismo Darse cuenta Que el Partido Popular Democrático No es solamente Que ya no es un partido Independentista Sino que es un partido Que está Colaborando Con las autoridades Federales Para perseguir Al independentismo Pues tiene que Frenar El enmascaramiento De la relación Colonial A través de la ley 600 Y a través De la asamblea Constitucional Que fue la que produjo A LELA En 1952 Nosotros decíamos Los nacionalistas Que son un fraude Y que solo los libres Pueden votar libremente Solo los libres Pueden votar libremente Y esa inscripción Es la que genera La revuelta nacionalista De octubre De 1950 Toman hayullas Intentan tomar arecibo Se va a tratar De matar A los niños maridos Y mueren Cuatro de ellos En las puertas De fortaleza Y al día siguiente Van a tratar De matar Al presidente Truman En la casa Blair Ya ese es el momento Donde la reacción De Alviso Y del nacionalismo Es a sabiendas De que no iban A hacer acciones Que iban A tener como consecuencia El que se iba A lograr la independencia En virtud de eso Es decir No estaban diseñadas Como una acción militar Para lograr Un objetivo militar Era realmente Un acto de desafío Y de protesta Y de indignación Los eventos Del 1950 Lo llevan nuevamente A prisión En este nuevo encarcelamiento Se alega Que fue sometido A radiaciones radioactivas Que quiebran Definitivamente Su salud Bueno Yo participo En la revolución De Ayuya Y a mi me echaron 145 años De prisión De lo después Como lo vimos Estuvimos presos En la princesa Y fue tan doloroso Porque Era como Como ver a Un padre enfermo Matándolo Poco a poco Lo fueron Quemando Lo fueron La pena de muerte Se la aplicaron Pero no como Se la aplican En otros lados Que lo matan En el momento Sino que Lo fueron matando Poquito a poquito Entonces Había que demostrar Ante el mundo Que estaban Engañando al mundo Que Puerto Rico Seguía siendo colonia Y viene una voz La voz de Alviso Planteando Y sugiriendo Sugiriendo Que había que hacer Una demostración Para llamar La atención Del mundo Hacia la situación Puerto Riqueña En marzo De 1954 Los nacionalistas Lolita Lebrón Rafael Cancel Miranda Irving Flores Y Andrés Figueroa Cordero Cometen un atentado En el Congreso De los Estados Unidos De América En Washington D.C. Ruthless, fanatic violence Erupted In the halls Of Congress Three men And a woman Opened fire From the visitor's Gallery Of the House Of Representatives Five congressmen Were hit Estimates Of the numbers Of shots fired Ranged from 15 to 30 Y eso fuimos A Washington Y logramos Porque el mundo Entero supo Que Puerto Rico Seguía siendo colonia This Group To which The authors Of this Bastardly Obvious Belong Is a Tiny Group In Puerto Rico A causa De este Evento Le es Revocado El indulto Que en El 1953 Se le había Otorgado A Pedro Alviso Campos En marzo De 1956 Sufre un ataque Cerebral Que lo dejó Sin habla La fragilidad Física Es evidente Y dolorosa En el 1964 Pocos meses Antes de su muerte Recibió El indulto Definitivo Su muerte En el 1965 Provocó un mar De emociones En la isla El poeta Juan Antonio Corretjer Declaró Poco antes De su muerte Nada Ni nadie Puede ya Contra Pedro Alviso Campos El estoico Retador De todos Los dolores Salió a la inmunidad Por la puerta De todos Los dolores Quien lo quiere Encarcelar Verá que no puede Quienes lo mataron Comprenderán Que no pueden Matarlo El lisiado Ha reducido A la impotencia A los Todopoderosos No soy yo Tu fuerza Esa es tu fuerza Tú mismo Eres tu fuerza Me voy De un castillo Para regresar A las veredas Y a los batalles De Puerto Rico Y en el 64 Muñoz Marín Se retira No lo sacó nadie Entendía que después De cuatro Cuatrenios De gobernador La fuerza Estaba en el país No en él Y yo creo Que ese ejemplo De en el poder Ceder el poder Es un ejemplo De democracia Y de crecimiento Propio Para el país La mayor contribución De don Pedro Es que sirvió Para encarnar En su propio Comportamiento Una visión Para las futuras Generaciones A lo que pueden Llegar los hombres Impulsados Por grandes ideas Para mí El mayor regalo Que nos hizo Don Pedro Alviso Campo Fue el regalo De su vida Yo la recordaría Como Como el hombre capaz De sacrificar todo Sacrificar la familia Él sacrificó Su juventud Todo lo que Lo que pudo haber sido A lo mejor Un gran Abogado De unas Corporaciones De estas Y lo sacrificó Por la patria Yo creo Que Muñoz Fue una figura Tan grande Que la llevamos Dentro Y no sé Cómo va a ser Recordada Yo creo Que el mejor Recuerdo Es nuestro propio Poder personal Y que Todos los que Hacemos Aún Los que no creen Ideológicamente En el estado Libre asociado Todos los que están Haciendo algo Por Puerto Rico Llevan un poco De Muñoz Adentro Hoy en día Lo que está Sobre el tapete En este país Es la nacionalidad Puertorriqueña Estadistas Independentistas Estadolibristas Todos los puertorriqueños Dicen Que la nacionalidad Puertorriqueña No es negociable Pero hay una agenda Inconclusa Y en el siglo XXI ¿Qué están haciendo O qué estamos haciendo Los puertorriqueños Las puertorriqueñas Para culminar esa agenda? Si esta gente Tuvieron la sensibilidad De transformar el país Yo creo que nosotros Podemos continuar Esa agenda Desde aquel momento En que Pedrito Campos Dijo Por favor Denme una beca Y yo les prometo Que voy a luchar Por mi patria Desde que Luis Muñoz Marín En el que Luis Muñoz Marín Prefirió no hacer Estudios formales Y se fugó Para hacer literatura Y poesía En cuya poesía Desde temprano Estaba el jíbaro Como tema De posible redención Desde ese momento Temprano en su vida Están comprometidos Con la patria Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera Esta bandera Puertorriqueña Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera Esta bandera Puertorriqueña Azul, blanca, colorada En el medio de una estrella Que bonita bandera Mi bandera Puertorriqueña Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera Esta bandera Puertorriqueña Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera ¡Qué bonita bandera es la bandera!